Diferencias entre rotores para campos de golf y para residencias El propósito de los rotores para campos de golf es distribuir el agua uniformemente sobre todo su diámetro húmedo de tiro. Hay muchos tipos y estilos de rotores disponibles que comparten modos de funcionamiento comunes. Sin embargo, lo que diferencia de un rotor de golf a uno comercial, agrícola o residencial es su durabilidad.